¡Suscríbete al canal! ¡Mire a Servín! ¡Un extraordinario escapista! Concretamente, si no se llambulle, muere. Literalmente. Hoy me contaban gente que estaba en Río Cuarto que lo que hizo fue la lógica, esperar hasta lo último para ver hacia dónde tirarse. Porque si elegía antes, podía elegir equivocado. Y hubiera sido arrollado o embestido de una manera tremenda por un auto que está despistado, parte tierra, parte pasto. Y en definitiva, una situación que afortunadamente no ven esto. Acá me dicen, perdón, volviendo a lo anterior, pero no es para discutir. Acá me mandan un mensaje y me dice, cuidado, como miden los ratings, porque la TV pública también hay que sumarle crónica. Hay 26 TV cuando se repite y algunos canales más. Para ver los números, detalles, detalles. Tenemos más piñas, tenemos más piñas. Otra vez en la Copa Mini. Y esto es en el ingreso a la recta principal, una entrada veloz que tiene Río Cuarto. Y el despiste de Gabriel Bianco que lo lleva patinando en el pasto en descenso contra el talud. Talud. Palabra. Ahí se dan una serie de situaciones. Primero, la vía de escape está en descenso. Y tiene pasto. Y está mojado por la lluvia. ¿Cómo lo vas a parar? De ninguna manera. Ahí está toda la operatoria encabezada por el doctor Bresi para atender al piloto. Y ahí está el momento en que el auto se va a caer de la pista, después de un roce, contra un rival. Frena para evitar el golpe, pero no lo puede hacer. Y el auto de Bianco agarra velocidad y se va, para abajo, en tobogán. Y ahí da contra el corte de la tierra. Hace una semana, con el golpe de Gualde, decíamos acá que parece increíble, ¿no? En 2013, ver imágenes como un auto de competición se pega contra un talud. Y una semana después, reiteramos otra vez la misma situación. Le dije que no era noticia el automovilismo argentino. Es verdad, es descendente. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón, vivo, ¿verdad? Más alta luz, te lo siento. Vamos, vamos, vamos.